Reflexión del Evangelio según San Lucas por el Papa Francisco Los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dice Paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y él les dijo, ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Parpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y siguen atónitos, les dijo ¿Tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en las profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Y les dijo, así está escrito. El Mesías padecerá, resucitará dentro de los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos. Comenzando por Jerusalén, vosotros sois testigos de esto. Palabra de Dios. Reflexión del Papa Francisco de la Humilidad de Abril de 2021. El Evangelio dice que los apóstoles por la alegría no acababan de creerlo. Tal era la alegría que tenían que no podían creer que fuera verdad. Y un segundo detalle. Estaban atónitos, asombrados. Asombrados por el que el encuentro con Dios siempre te lleva al asombro. Va más allá del entusiasmo. Va más allá de la alegría. Es otra experiencia. Y estos estaban alegres, pero una alegría que les hacía pensar. Pero no, esto no puede ser verdad. Es el asombro de la presencia de Dios. No olvidéis este estado de ánimo, que es tan hermoso.